Ah, eh, 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 yeah Chiqui on the beat, y Puchito, es un Yoshi Yeah, 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 yeah Puchito viene de hielo, esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto, no se lo que es pero sabe caramelo Yoshi viene de hielo, esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto, no se lo que es pero sabe caramelo Pero sabe caramelo, sabe que, en verdad yo la quiero Con todo mi corazón, esa chica me hechizó Con un beso me engañó, se tiró un par de vueltas y luego me dejó Pero yo la estoy buscando, wow, tu beso me hechizó Creo que me enamoró Yeah, pero yo la estoy buscando, wow, tu beso me hechizó Creo que me enamoró Me gustó como bailas, te quería encontrar Para llevarte al VIP, solo dame el sí, yo paso por ti No quiero, no dejaré que vuelvas a huir, ¿crees que podría vivir con él? Nuestra batalla está terminando, siempre serás mi única rival No dejaré que lo nuestro termine, escaparás y me lleno a Estados Unidos Conseguiré mi pasaporte y por eso quería visitarse No llores, no hay que agarrar aquí, escucho Puchito viene de hielo, esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto, no se lo que es pero sabe caramelo Yoshi viene de hielo, esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto, no se lo que es pero sabe caramelo Pero sabe caramelo Yeah, yeah, yeah Yoshi Gucci Yeah Yellow Mixtape Yeah, yeah Yeah, yeah Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que me hace